Bien, vamos a resolver este problema de álgebra elemental que nos habla de dos autobuses de línea que salen a la misma hora desde dos ciudades A y B separadas por una distancia de 400 kilómetros. Los dos autobuses salen por la misma carretera, aquí falta una E que me la he dejado, en sentidos opuestos. Si el autobús que sale de A lleva una velocidad de 90 kilómetros por hora y el que sale de B lleva una velocidad de 110 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardarán en encontrarse? Bueno, estos son los datos. Vamos a hacer un pequeño gráfico. Aquí, esto representa la carretera, este es el punto A y este es el punto B. Luego aquí, desde A sale un autobús a 90 kilómetros por hora. Y desde B sale otro a mayor velocidad de 110 kilómetros por hora, uno en sentido contrario al otro. Tenemos que tener en cuenta que la distancia entre los dos puntos es de 400 kilómetros. En primer lugar, tenéis que daros cuenta que si este es el punto medio del segmento, se van a encontrar a la izquierda del punto medio, en algún lugar tal como este. Porque, claro, el autobús que sale de B es más rápido que la A. Bueno, pues entonces ahora vamos a llamar a esta longitud de camino, le vamos a llamar X, por ejemplo. Y a esta otra, pues claro, será 400 menos X, ¿no? Porque en total tiene que ser igual a 400 kilómetros. Por consiguiente, ¿qué podemos hacer? Bueno, ya sabéis que la longitud de camino recorrida, como la velocidad no es constante, ¿a qué es igual? Pues a la velocidad multiplicada por el tiempo que se necesita para recorrerla, ¿no? Vale, pues entonces podemos plantear lo siguiente. Si el reloj, que aquí estaba sincronizado a la misma hora, cuando el reloj marca un tiempo T, pues entonces esa distancia X es 90 por T, y la distancia 400 menos X es 110 por T. Por tanto, claro, X tiene que ser la misma. Sí, eso es. Es decir, podemos poner 400 menos 90 por T igual a 110 por T, porque 90 por T es X. Lo ponemos aquí, agrupamos los términos semejantes a un lado de la igualdad. Esto nos queda 400 igual a 200 por T. Y por lo tanto, el tiempo que transcurre es 400 kilómetros. 400 partido por 200, estos son dos, como viene medido en horas, la velocidad va en kilómetros por hora, luego el tiempo viene en horas, o sea que son dos horas, tardan dos horas en encontrarse. También un comentario que podemos hacer. Nota. ¿A qué distancia de A se encuentran? Pues distancia desde A, medida desde A, medida desde A a la que se encuentran, pues es fácil hacerlo, ¿no? También será algo interesante para calcular. Pues es 90 por T, pero T como es dos horas, pues son 180 kilómetros. Es decir, se encuentran a 180 kilómetros de A. Esta X es 180 kilómetros. Nada más. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. communicated